Reglas de triple amenaza donde cualquier cosa puede suceder. Y hablando de que cualquier cosa puede suceder, ¿qué te parece el Grayson Waller Effect? Y con estas invitadas especiales, Bayley y la señorita Money in the Bank, E.O. Sky, de lujo. Oye, vamos a botar chispas. Amigos, y qué sorpresa para mañana desde Detroit en vivo. Será él quien narre el comienzo del show. Para saber para dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. Vamos a dar un paseíto todos juntos. Con Kid Rock. Pero bueno, vamos al efecto de Grayson Waller. Y la hombre que desafortunadamente no tenía un juego frente a Jey Husson. Pero bueno, Jey quedó feo para la foto. Y él, mirelo, ¿dónde está? Luciendo fresco como una lechuga. Damas y caballeros, por favor, denle la bienvenida. A la nueva sensación de la que más se habla en Friday Night Dynamite. El Dinamita de Down Under. Él es el creador de momentos. El ícono australiano. El anfitrión de Grayson Waller Effect. ¡Grayson Waller! Así me deberías presentar tú. ¡Ten fin! El fin de semana todo el mundo está hablando de Grayson Waller. Pero antes de ir a Detroit para ganar la batalla real, patrocinando por Slim Jim, quiero darle a alguien la oportunidad de Grayson Waller. Y ¿saben qué? Una mujer no es suficiente para Grayson Waller. Así que esta noche tengo dos invitadas. Así que por favor, tengan un poco de respeto. Pónganse de pie para la señorita Money in the Bank, Il Sky y Bayley. Ellas son Damage Control. ¡Oh, esa camisa la quiero yo para la próxima previa! Se la voy a pedir prestada. Aunque me quede como vestido porque él es más grande, pero no importa. Porque para mañana ya tengo mi pinta lista. Puestecita, donde los espero a todos ustedes. Para calentar motores para SOMSlam. La verdad es que de verla nada más caminar con ese maletín de Money te da en cuanto un trato adentro, garantizando una oportunidad titular en cualquier momento, en cualquier lugar, por el lapso de un año, no te hace pensar en el lapso de un año. No hay que hacer el nomás dos o cuatro si quiero. No piensen que como que mañana es un día del año, ¿no? Bueno, tu padre, hay una triple amenaza que va a implicar mucho riesgo. No solo para la campeona, sino para cualquiera que pueda salir campeona. Y no olvidenos que a Charlotte Flair es la mujer que más ha recibido canjeos. Y mira, le dijo a Ding Dong. Ding Dong, hola, es un mucho mejor show que me dijo, si me preguntan. ¿Pero siempre dicen que una mesa es mejor que un Dorbeth? Vamos a ir a la dirección, sé que todo el mundo tiene una pregunta en la mente en este momento. ¿Vas a hacer efectivo tu contrato de Money in the Bank mañana por la noche, SOMSlam? Por favor, tienes que decirnos, tiros. Vamos, danos un adelanto. Oye, escucha, tú eres un tonto idiota. Si piensas que la genio en el banco te va a decir algo de nuestra estrategia. Porque no le vamos a decir a nadie que es lo que estamos pensando, lo que Io está pensando. Tienes que esperar, como todos estos idiotas, ¿sabes por qué? Porque Io está enfocada en su combate. Sí, dije idiotas, que son unos idiotas. Para ser honestos, si todos son idiotas. Exacto. Y justos. Io está aquí congraciándolo con su presencia esta noche. Pero no es un adelanto para nada. Espera, que Bailey tiene miedo. ¿Otra vez? Llegó con miedo de entrar. Ahora está sonando la voz de Shotzi y Bailey yo creo que se va. Tenías que ver tu cara bastante que era Shotzi. ¡Te engañamos! Estabas tan temerosas de Shotzi. ¿Por qué tienes tanto miedo de Shotzi? Un poco de por favor. Antes que todo, nunca hagas algo así otra vez. Yo no tengo miedo a cualquiera que sea su nombre. No le tengo miedo a Shotzi. Y si le tuviera miedo a Shotzi, no estaría aquí ahora mismo. Shotzi no ha presentado su cara ni una vez. Yo presento mi cara aquí todas las semanas porque yo soy la que me trabaja. No, 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 no. Cuidado, cuidado, Bailey, que te la siné jurada. No. ¡Muy bien! ¡Ay, qué chiste! Si me engañas una vez, pero ya la segunda no me caen. Esta vez no fui yo, te lo juro. Esta vez no fui yo. ¡Ay, está mandando a I.O. ¡Ah, por favor! Tiene maletín en la mano, creo. Maletínazo, claro. Sí, ella también está un poco desquiciada. Cuidado, que va a lanzar. Va a lanzar a con ese cañón. Cuidado, I.O. ¿Pero qué esperan? Yo no sé, pero... ¡Ah! ¡No! ¡Ándale! Pero esperen quién está en el... Bueno, olvídate de quién está en el tanque. Ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. Ya lo presiente, ya lo presiente. Por favor, no, por favor, no. No, pues por favor, sí. ¡Qué lo presiente! ¿Cómo ha cambiado? ¡Chotzi! Un cambio provocado por la propia Bailey. Vamos a dialogar, le dice Bailey. Vamos a hablar un poco, vamos a entendernos. ¡Me le cortaste el pelo y ahora estás pagando un precio! Pero se ve muy bien, no debería quejarse, no debería estar tan molesta. Y... ¡Ay, lo que ya pasó! ¡Una afectadora, no! ¡Una afectadora, no! ¡Grayson, Grayson! ¡Grayson, no es algo! ¡Grayson, no es algo! ¿Y qué pasó, Bailey? Se volvió loca, Dios mío. ¿Ahora no te parece gracioso? Esto es una enfermedad colectiva. Todo el mundo se está volviendo loco. ¡Señorita, por favor! ¡No! ¡Mira cómo se ríe! ¡Mira cómo se ríe! ¡Mira cómo se ríe! ¡Mira cómo se ríe!